¿Cuándo te vas a decir? Bueno, estamos acá con Manuel Tanoira, una persona que en el ecosistema de emprendedores para mí no necesita mucha presentación, pero de todas maneras la idea de este episodio es justamente presentar a la persona que hay atrás del estudio y de todos esos logros que fueron sucediendo a lo largo de estos últimos, diría que 20, 25 años. Así que nada, primero que nada, mil mil gracias Manuel por la oportunidad y bueno, un placer de tener la oportunidad de entrevistarte. Bueno, muchas gracias por la visita, la verdad que no tengo muchas oportunidades de contar la historia, mi historia dentro de lo que es el ecosistema de emprendedores, que es muy variada, así que gracias por la oportunidad. ¿Dónde empieza tu carrera? Yo siempre arranco de este, este es mi punto de partida cuando escuchas historias, cuando salís del colegio. O sea, vos al colegio fuiste, saliste y derecho de una, ¿cómo fue? No, para nada. Yo en realidad quería seguir relaciones internacionales y en ese momento tenía varios beneficios de ser hijo, de hijo de un padre que tenía muchos hobbies, como ser piloto, jugar al polo. Y yo tenía toda esa infraestructura y un poco mi viejo, con la libertad bajo responsabilidad, me dice, tenés que elegir una carrera que sea de las básicas. Ingeniería industrial no me daba el cerebro, para administración de empresas era un queso en matemática, con lo cual te diría que no me quedaban muchas alternativas, medicina mucho menos, iba a matar a alguien. Con lo cual dije, será lo que tenés que hacer y si no serás abogado. Y elegía o vacía por descarte. O sea, no era mi, claramente no era lo que me movía. Yo en ese momento, nada, me gustaban las relaciones públicas, me gustaban las relaciones institucionales, me gustaba crear cosas, organizaba cosas nuevas. Me metía por ahí en el taller de mi viejo a armar cosas, era de jockey, o sea... Es el tipo emprendedor durante el colegio que hacías un mango extra. De hecho, empecé a laburar casi a los 13 años, 14 años de de jockey, con dos de mis amigos, y hacíamos fiestas, no sé, tres por fin de semana y nada, como cualquiera, cualquier chico que tiene esa inquietud y tiene ganas de ganar guita, pero también tiene ganas de crear cosas, ¿no? Y bueno, así fue como arranqué. ¿En cuál facultad caíste? Fui a la Católica, también medio sesgado por mi viejo, que decía, no, porque había ido a la UBA, lo habían rajado, se había tenido que ir en la época de Perón, con lo cual, de alguna manera, tenía un sesgo con la universidad pública, con lo cual me tuve que meter en la UCA, que era medio un colegio, me obligaba a ir todo el tiempo a la facultad, presencialidad 100%, hoy es una locura, ¿no? Pero con lo cual empecé la UCA, que era un colegio, y me acuerdo mis primeros años de facultad en lo que es la materia, me cagaba de risa en la facultad, obviamente, con mis amigos, hice un montón de amigos, me pareció espectacular, pero no me divertía la carrera. De hecho, en tercer año la quise largar, y mi viejo me presentó a mi primer jefe, que fue después mi socio, que fue José Uriburu, que es un tipo que me enseñó casi todo lo que sé, cómo desde el derecho poder hacer negocios y plataformas de negocios, y cómo resucitar compañías o cómo armar compañías nuevas. A vos, cuando tenías la imagen de derechos solamente tribunales, y ese mundo de las películas. En donde yo no me veía, y él un poco me enseñó todo, ahí fue que conocí a Rafa Algorta, uno de mis actuales socios, y obviamente entré a trabajar en Uriburu Bosch, donde también lo conocí después, más tarde, cuando se recibió, porque es bastante más joven, a Valeriano Mayer. Y armamos, después de un par de años, cuando terminé la carrera, decidí irme a estudiar a Estados Unidos Administración de Empresas, que era parte de la negociación que tenía con mi viejo. Así que estuve en Berkeley en el año 97, haciendo Administración de Empresas y trabajando en un estudio americano, que se llamaba Cooley, haciendo Startups de Biotech, y ahí fue donde me picó el bicho, dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, y casualidad o causalidad, yo creo mucho en la causalidad, no en la casualidad. Hoy estamos haciendo Startups de Biotech en Argentina, de primer nivel global, desde detección temprana de cáncer hasta, no sé. ¿Qué estás con Gridex también? No, de hecho el primer fondo de Gridex lo hicimos nosotros, pero tengo muchas compañías invertidas por Gridex como clientes. O sea, yo estoy de los dos lados. O sea, o soy abogado del fondo o soy abogado de la Startup. Y obviamente hoy tenemos un equipo grande que nos permite hoy al estudio poder asistir a un montón de Startups de manera eficiente y escalable. Pero bueno, va para largo esa parte. Pero mi vida, de alguna manera, mi crash con el ecosistema emprendedor arranca en Silicon Valley. Ahí cuando te fuiste a estudiar, digamos. Exacto. ¿Laborabas en Estados Unidos también o solamente estudiabas? Laburé, estudié toda la primera parte y los últimos tres meses laburé en Estados Unidos en un estudio ayudando al equipo que hacía Startups de Biotech. Y desde ese primer laburo que tuviste acá en Argentina, tercer año en la facultad cuando quisiste largar y eso, ¿qué hacías? ¿Treas de caetería? No, casualmente, primero yo arranqué a laburar en los veranos en la empresa que laburaba mi viejo de cadete. Hice cadete y después me compré una moto, una Salenita 50. Y era motoquero de la empresa, con lo cual podía asistir a más de una empresa. Así que mi viejo me dijo, vos te pagas la mitad, yo te pago la otra mitad. Y laburaba todo el verano, todavía estando en el colegio. Así que después, cuando ya había laburado, sabía lo que era laburar en una empresa, sabía lo que era cadete, lo que era administración, lo que era un cheque. O sea, todo eso lo aprendí laburando, no lo aprendí en la facultad. De hecho, en la facultad de Derecho no enseñaban hasta cómo ejecutar un cheque, pero no qué significaba de alguna manera. Y después, los laburos fueron... Era muy difícil laburar y estudiar en la UCA. En los primeros tres años. Pero en tercer año dije, voy a laburar, sí o sí. Tardaré más en recibirme de última, pero claro. Pero hice la carrera en cinco años y me recibí en cinco años. No era un alumno ejemplar, ni mucho menos. Pero para mí, yo quería el título para poder salir y dedicarme 100% a laburar. En ese momento no sabía bien lo que iba a hacer, pero sí le había encontrado la brecha del Derecho Comercial, que era lo que me gustaba a mí, asesorar a las empresas. O sea, transformar procesos productivos que no servían en cosas que servían. Siempre estuvo en ese lado lo mío. Pero sobre todo me gustaba la parte del nacimiento. Yo me defino como una partera. ¿El nacimiento de una empresa? Sí, me gusta el nacimiento. Por eso yo divido el Private Equity o el M&A del Venture Capital. Y de hecho en TSA, en Tarnera Casano, lo tenemos dividido. No tenemos el equipo de Corporate o M&A mezclado con el de Venture Capital. Tenemos separado las áreas. Debe ser el único estudio que lo tiene hoy así en Latinoamérica. Y creo 100% en eso. O sea, es otro cliente, es otro estadio, es otro expertise, son otros documentos. Y son otro nivel de tipo de relacionamiento con el cliente. En donde el cliente pide mucho más que un mero asesoramiento legal. Quiere que sea parte de asesor financiero. Quiere que le presentes inversores. Quiere que lo ayudes con su socio que se está peleando. Quiere que tiene problemas con su familia. O psicólogos. Exacto. ¿Te acuerdas cuál fue la primera startup que ayudaste? O a levantar capital o a formarse, digamos. Mi relación con el ecosistema emprendedor argentino, mi primer contacto fue claramente el IAE. Fue Naves, en donde nosotros entramos con el estudio anterior a ser sponsors y ayudar en la competencia y aprender sobre todo. Así que mi relación con los primeros startups fueron con los startups de la primera camada o primera competencia de Naves. Y ahí mi relación era mentor. Le dábamos horas gratuitas al ganador. De hecho, a día de hoy lo seguimos haciendo. En Founder Live también dan horas gratuitas. En Founder Live también. Pero bueno, Naves hoy es nuestra nave insignia en términos de cantidad de sponsor y cantidad de horas y dedicación que le damos. Yo considero que Naves es un motor del ecosistema emprendedor argentino. Ha sido un motor y lo sigue siendo. Por lo que generan hoy a nivel federal, sobre todo con el Nave Federal, que es la posibilidad de expandir todo este modelo rápido a las provincias. Que es uno de los propósitos que tiene el área nuestra también. Pero sí, a ver. Nuestro primer contacto con startups, tanto desde el lado como inversores o emprendedores, eran con los startups de internet. O sea, yo viví el boom de internet en los 90. Punto com. Antes de que fracasara todo eso. El startup que más relación tuve y con el cual nos encariñamos y le pusimos mucha garra desde Duryburgo, me acuerdo perfecto, era 7x24. Que era un B2B para supermercados. Y uno de los cofundadores era John Summers, el actual VP de Bercado Libre. Así que John va a recordar muy bien cuando escuche esto. La pasamos. No terminó bien. Yo creo, digo siempre, fue too early to the market. Pero la experiencia de ellos, el equipo y lo que armaron y los fondos que levantaron y todo lo que crearon, la verdad que fue espectacular. Lo que aprendí yo, lo que aprendió todo el equipo también desde el lado del estudio, fue también increíble. Y bueno, obviamente, conocer la energía emprendedora, ver cómo una startup nace y muere en menos de un año, es como ver la vida misma, ¿no? Pasar por tus ojos. Así que aprendí un montón en esa época, me acuerdo, y quiero más, como decía. No, esto no puede quedar acá. Y bueno, de hecho, fue así. Aquí, vi recién viniendo para acá, nada, chusmé un poquito para hacer un poco de research, para hacer la nota, y vi que, bueno, en Endeavor hiciste como una especie de hub contando un poco qué necesita una startup para salir a buscar capital. Pero muchas veces hay startups que por ahí mencionás que no están preparadas. ¿Vos sentís que está eso de que, bueno, si no levanto capital, no soy una startup, que está ese cusco como diciendo, bueno, recién voy a poder empezar cuando levanto una ronda o algo así? ¿Sentís que por ahí la mentalidad está, como que se dejó un poco de lado el bootstrapping y simplemente, uy, pará, levanté la ronda y recién ahí la estoy pegando? ¿O cómo ves esa parte dentro de la mentalidad emprendedora, digamos? Mirá, primer punto con respecto a la primera parte de tu pregunta, tiene que ver con los startups en general, sobre todo los latinoamericanos, pasan más tiempo pensando en el producto que en el equipo. Y digo, eso antes estaba bien, hoy no está tan bien. O sea, te diría que deberían pensar más en el problema que están resolviendo, enamorarse del problema y armar el equipo ideal para resolver ese problema. A veces veo muchos startups enamorados de una solución que ya existe o que existe algo parecido y que no hay una verdadera disrupción, una verdadera innovación. Y si no está esta base, lo de levantar capital es algo accesorio o no. O sea, yo te puedo decir que puede haber una startup que bootstrapee 100%. No tengo ningún problema con el bootstrapping. Ahora, si yo te pongo nafta, ¿vos podés ir más rápido para resolver el problema más rápido? Sí. Entonces, ¿por qué no estás buscando capital? O sea, ahora si vos me decís, mirá, Manuel, no importa la plata que le pongas, esta es la velocidad que vamos a ir, estoy de acuerdo con el bootstrapping. O sea, bootstrapear por bootstrapear no tiene sentido. ¿Por qué te van a pasar por encima flacos que van a venir con el doble de plata y van a decir, bueno, mi equipo era mejor? Y bueno, qué tarado, hubieras salido a buscar inversión y hubieras logrado resolver el problema antes que los demás y nos hubieras dado a nosotros, los usuarios, la solución antes que eso llegue. O sea, que vino y terminás comprando una solución que era mucho peor que la tuya o con un equipo que no es sostenible. Entonces, yo creo que no necesitas ser una startup para levantar capital. Me parece bien el bootstrapping hoy, hoy se está usando un mix. Vos bootstrapeás hasta que tenés un MVP que sea viable y escalable y tenés un equipo que más o menos puede escalar eso. Pero yo lo que veo en muchos casos es que no terminan de armar el equipo, o sea, que terminan arreglándose con el equipo que tienen a mano. Manotean lo que tienen a mano o manotean lo que pueden negociar o incluso empiezan con malas distribuciones de tenencia accionaria o terminan aceptando plata de cualquier persona que termina tomándoles equity anticipadamente, digamos, hipotecando su futuro. Ahí es donde nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos ahí. Pero no en defensa de un emprendedor, también está el emprendedor que pide pelotudeces de evaluación. Y yo digo, escuchame, ¿por qué pedís algo que no vale hoy? Porque si el día de mañana aparece un inversor que no es profesional y termina pensando que se va a ser millonario y no sabe cómo invertir, termina validando eventualmente esa evaluación, genera un impacto en el mercado que es distorsivo en cierto punto. Y pasa lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hoy estás viendo un desierto de bici parcial en determinados verticales producto también de una burbuja. La burbuja en general es responsabilidad de las dos partes de la mesa, no es responsabilidad solamente de la startup que pide mucho, es también el chancho que le da a comer. O sea, que alguien validó y alguien puso guita esa evaluación. Entonces, digo, esto de echarle la culpa a la startup porque está pidiendo mucho, me parece, primero te hace quedar al bici como un tarado y por el otro lado el startup pareciera que es un nene malcriado que le pide al papi que es invalididad. Sí, sí, sí. Digo, no. Pero bueno, ese es un poco mi... No tengo nada con el bootstrapping, lo que digo es, si tu problema es tan grande y vos tenés una solución tan copada, con un equipo tan copado, ¿por qué no vas más rápido? Claro. Tenés en cuenta que la longevidad de las compañías se redujo drásticamente. Lo que antes era una compañía que duraba 100 años, hoy dura no más de 30. Y eso tiene que ver con la incapacidad de muchas compañías de hacer ni más de interno, ¿no? ¿Ves? Esta también, justo ayer se la pregunté a Silvia. Ese porcentaje de compañías que no duran más de un año o de los primeros cinco años en que las startups, no sé si es que fracasan, pero por ahí no llegaron a encontrar esa solución al problema que estaban buscando. ¿Vos lo ves en primera línea eso, realmente, o no tan así? Yo te dije que soy una partera, soy mucho más un sepultureo. O sea, yo entierro muchas veces... A ver, ¿a dónde vas a enterrar el startup? ¿Al estudio jurídico? Acá nacen y mueren. Con lo cual, cuando la cosa anda mal, me vienen a ver a mí. No van a verte a los medios a decir, ay, me está yendo mal. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, la tasa de mortandad en el ecosistema emprendedor existe y es natural y no tiene que ver por una situación macroeconómica de Argentina o microeconómica de Argentina. Ahí va, eso te iba a preguntar también. ¿Nada que ver con Argentina? Nada que ver. No tiene nada que ver la tasa de mortandad en Argentina. Esto me peleo con quien sea. Vengan de a uno. No fracasa por el cepo cambiario. Porque vos cuando startupeaste en los últimos 12 años en Argentina ya existía el cepo cambiario. O sea, ¿el cepo cambiario cuál? ¿El de Cristina anterior o el de Alberto Macri este? Digamos. Ya sabés cómo lidiar con tu equipo en Argentina. Ahora vos me decís, ¿mueren por qué? ¿Por el cepo cambiario? Si vos vas a la tasa de mortandad de los startups en los primeros 7 años, que es de arriba del 80%, en general la causa de mortandad no tiene que ver por cambio en la regulación del Estado o de inflación. La causa de mortandad se basa en ruptura del ánimo de asociarse, mala distribución del cap table, falta de capital para invertir. No hubo falta de capital en la Argentina para startups en los últimos 20 años. Hubo, de hecho, crecimiento, tasa del 100% de crecimiento. El 2021 fue récord. 2022 cayó, pero si mirás 2023 en lo que va del Q1, estás viendo superior a la inversión del 2020. Con lo cual, está bien, tuviste un exceso, pero no es que después se cayó por debajo de los niveles de 2020. Estamos en subida en cantidad de capital disponible. Con lo cual, no es verdad que no hay capital disponible para invertir en startups. No hay capital disponible para invertir en cualquier pelotude. Entonces, acá hubo, cuando hay una burbuja, todo el mundo dice, pongo un PowerPoint, darme una wallet y tengo una fintech y me ponen 100 palos. Entonces, eso se terminó. Eso ya está. Pasa en todas las burbujas. Es como cuando nos pasó en internet de los 90. No, falló.com. ¿Vieron que internet era una mierda? Lo que pasó con blockchain. No, blockchain no sirve para nada. Es toda una truchada. Bitcoin cayendo. Bueno, ahora vuelve a subir. Se usa blockchain para la mayoría de las transacciones que quieran hacer. O sea... Como aprender a usarlo, digamos. La tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Hay modas, como en cualquier industria, como en su momento eran las canchas de pádel, desaparecieron y ahora volvieron. Todos, sí. En cualquier momento vemos al parripollo volver, pero, no sé, obviamente, Blockbuster no creo que vuelva porque tenemos un Netflix o porque tenemos... Bueno, esas cosas pasan en la innovación y cada vez van a pasar más y cada vez pasan más rápido por distintas disrupciones que se están produciendo en el mundo al mismo tiempo. Blockchain, biotecnología, todo lo que es aplicaciones de salud. La pandemia trajo un breakthrough total en donde vos tenés una transformación digital acelerada. Todo lo que iba a pasar en 10 años pasó en un mes o en tres meses en una corporación. Todo eso genera una disrupción que asevera los tiempos de maduración de ciertas tecnologías. O sea, las vacunas, el scanning, o sea, hoy podés producir tecnología o secuenciar un ADN en cualquier país, en cualquier lugar, digamos, eso ya es... Bajó el costo de setup de una startup en general. En general, no te digo en particular. Obviamente, si estás haciendo fusión nuclear o estás haciendo computación cuántica, eso todavía no bajó. Pero va a bajar. O sea, lo que antes era el celular, ahora acaba de anunciar Tesla el lanzamiento de su nuevo teléfono que no tiene operadores de internet. Va directamente al Starlink, a los satélites de Starlink y vos vas a estar con el teléfono conectado a Starlink sin depender de ninguno de los operadores locales. Es una locura. O sea, no me entran en serio. Vas a poder cargar tu teléfono directamente del Sol sin necesidad de tener un cargador y tiene el triple... Esas cosas que pasan todos los días y que vos no te enterás porque hay tanta información y tanta innovación al mismo tiempo. Entonces, si yo tuviera que elegir en qué invierto, yo invierto en personas, en gente que pueda liderar ese cambio. Entonces, todo el mercado de Bici se está yendo a un mercado más humano. Termino. nosotros estamos yendo a tratar de armar los equipos del futuro que son los empresarios que van a liderar las empresas del futuro. Ese es el objetivo. ¿Cómo es el proceso desde que salen del parto, como decís vos, hasta que empiezan a lograr con ustedes? ¿Qué tienen una primera reunión? O sea, les cuentan la idea, tienen un equipo que, bueno, hace las métricas. ¿Cómo funciona una startup que dice, bueno, che, voy a ir a verlo a Manuel Tanoira a que me asesore con mis startups? Generalmente, nosotros tomamos startups, o sea, tenemos todo un laburo de lo que es capacitación y coaching y mentoría que lo hacemos a través de los centros de entrepreneurship como el IAE, como Naves, como Endeavor, o sea, como las fundaciones. Eso lo hacemos todo para las fundaciones y a través de las fundaciones. Bien. Nuestro negocio, nuestro perfil, vos querés contratar, che, quiero contratar a TSA, es una primera reunión sin cargo en donde vos, el único requisito que nosotros tenemos es que estés queriendo levantar capital. Ok. Porque nuestros fees salen del levantamiento de capital. Ahora, si vos tenés el capital porque lo levantaste y necesitas un asesoramiento legal, buenísimo, pero estás levantando capital. Por ahí no me necesitas a mí para que te ayude a levantar capital, que también lo hago. Pero, en general, tiene que estar en un proceso de levantamiento de capital. ¿Y por qué este sesgo? Yo te quiero mucho con el bootstrapping, pero yo no tengo tiempo a esperar el bootstrapping a que vos saltes. Yo necesito compañías que quieran crecer rápido. Eso es lo que nos gusta apoyar. Nosotros apoyamos a emprendedores de rápido crecimiento. O sea, gente que genere impacto y que quiera crear las empresas del futuro y el empleo del futuro. Y eso, los problemas que tiene la humanidad los tiene hoy, no los tiene dentro de 20 años. Sí, 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 totalmente. Entonces, yo no voy a esperar a que vos bootstrapees porque no te querías diluir por los próximos dos años o porque no tenías el MVP o porque no tenías el equipo adecuado. Yo te puedo decir tips cómo armar el equipo adecuado. Para eso veníte a Endeavor, anda al IAE, anda, te coacheo a través de esas organizaciones y te ayudamos a que tengas listo el equipo para salir a levantar capital. Y cuando estás listo para levantar capital, me venís a ver. Y ahí trabajamos juntos en cómo vestir la novia. Eso es lo que hacemos nosotros. Y obviamente el paquete legal que está embebido, dónde poner la holding, dónde, o sea, qué es lo que necesitas dependiendo el tipo de startup. No es lo mismo una empresa de biotech que una empresa de un e-commerce que dónde están los founders, dónde viven, hoy pueden estar en España, en Estados Unidos, en Irlanda. Bueno, todo eso tiene una complejidad. Tratamos de ayudarte en resolver esas complejidades y hacerte de rueda de auxilio hasta que la compañía tenga una estructura suficiente como para que toda esa parte la pueda escalar con los medios habituales. Con el estudio tienes un full service, TSA no hace solamente venture capital, tiene corporate, mercado capital es e-banking, tax, laboral, o sea, yo, cuando nosotros arrancamos esto, arrancamos con un estudio boutique. El problema que tenía es que yo armaba los pollitos cuando se transformaban en pollos me los afanaban los entornos grandes. Entonces dije, no, vamos a hacer un estudio que vaya al powerpoint al IPO en el mismo estudio y que podamos acompañar a esa compañía, valga la redundancia, en todo el proceso de crecimiento. ¿Preparaste IPO? ¿Te ha tocado? Yo no. Tengo una socia, socios que hacen IPO que la rompen toda. O sea, zapatero de tu zapato. Yo te dije, soy partera, yo no hago IPOs. Para eso tengo una socia que sabe cómo se hace, tengo socios que hacen, socias que hacen eso y socios que hacen IPO. Y buenísimo, son buenísimos además. No es que lo puse para decir tengo IPOs. Claro, claro. El año pasado fue el estudio con más transacciones públicas de la Argentina. O sea, que además hacemos, o sea, las otras cosas. Lo que digo es, lo hacemos porque queremos que adentro del estudio el emprendedor encuentre todo lo que necesita para poder dar el siguiente salto. y que no tengan que andar deambulando por 20 estudios jurídicos a lo largo de su vida que no conozcan el negocio y la compañía. Ese es un poco el core y el diferencial de TCA. Que es lo que, digamos, por eso nosotros crecemos con nuestros clientes. Pensá que el estudio arrancó con 30 y somos más de 90 y eso tiene que ver con el crecimiento de nuestros clientes. Es una base de más de 700 clientes de las cuales la mitad son compañías nuevas. O sea, de esa base. El resto son corporaciones que quieren muchas de ellas también innovar, ¿no? Bueno, me dijiste que antes de la entrevista en off que había muchas cosas que se podían contar y muchas otras que no. ¿Tenés alguna anécdota así graciosa que te haya pasado con algún emprendedor en algún caso así que, no sé, todos tratan de contar algo más entretenido, distendido, no sé, a vos, habiendo estado 20 y pico de años. ¿Tenés alguna que te acuerdes si te sigas riendo? Algunas chicas contaban que inventaban números en una reunión porque no sabía lo que le estaban preguntando. Después, nada, formaban una marca de ropa buenísima. Pero, ¿tenés alguna así de tus comienzos? Miles, miles. Como te dije, hay muchas que no puedo contar, pero que internamente todavía nos reímos de... Vos pensá que en esta mesa se sienta por ahí, viene un tipo que te dice que es el próximo Larry Page. Claro. De esos tengo por semana. O sea, tipos que te dicen nosotros queremos hacer un IPO. Y no tienen nada. Nada. De cero. Nada. Nada. Pero todas las semanas. Todas las semanas vienen y dicen necesito que nos encuentres plata porque nosotros vamos a ser un unicornio. Y te miran así con cara como diciendo laburá para mí que te estoy haciendo un favor. Y estamos cotizando otros estudios. Decime primero qué hacés, quiénes son. No, no. Quiero saber si vos nos asesorarías primero. No sé qué hacés y qué plata estás buscando. Bueno, para eso vine, para que me digas cuánta plata necesito. Que hay mucho ego. O sea, el ego sistema le dice. Sí, sí. Buenísimo. Otro flaco que vino y me dijo bueno, yo diseñé una aplicación en donde puedo localizar locales de locales de los frente saco frente a los locales comerciales y después eso lo subo a una plataforma y entonces yo por adentro pensábamos con uno de mis socios Google Maps Facebook LinkedIn y cosas en una sola plataforma. Entonces le digo pará, sos Google Maps no, no, no. Somos algo distinto. ¿Y cómo lo hacés? No, vamos sacando fotos de toda la ciudad. O sea, eso lo hacés manual. O sea, pensá que Google lo hizo con un auto que pasaba y después con satélites. Vos lo hacés con una máquina de foto digital. ¿Entendés? El pibe como que se ofendió. Pará, vos sos abogado, vos no podés decirme. Claro, claro. Vos no tenés la autoridad moral para decirme que mi negocio es una mierda, digamos, básicamente. Tengo que me ir a hacer una mierda. Bueno, de esos, un montón. O sea, un montón. Y después, vos seguís yendo a todas las reuniones así, de los primeros que vienen, ¿te divierte todavía? Sí, es que es la, vos no podés perder el contacto con el ecosistema. Para yo decirte qué es lo que está, cuál es la industria que está hot, yo necesito saber, nosotros tenemos un tablero, obviamente, en las reuniones en donde yo te muestro y te muestro el sector, cuánto está levantando, más o menos eso. Hoy tenemos, para que tenemos 55 rondas abiertas en el equipo. O sea, te puedo dar cuáles son las industrias que están hoy levantando plata y cuáles les están más lloviendo. Y yo con el termómetro ese puedo saber también para ofrecerle a mis fondos, ¿no? A los que le paso a DILFLOW. Y bueno, y eso me da la posibilidad de poder, de poder generar deals primero y por otro lado agregar valor a los dos lados de la mesa, ¿no? Sí, sí, me imagino. Nosotros, eso es lo positivo que tiene el equipo, estamos de los dos lados de la mesa, no es que... Claro, sabés perfecto cómo piensa un VC y al VC sabés perfecto decirle cómo piensa la startup y si realmente vale o no la pena. Sí, y después hacemos deep dive en lo que es profundo, en lo que es la relación entre los socios y los founders, ¿no? Nos metemos mucho dentro y hago mucha recomposición de cap table, o sea, cómo arreglo el cuadro accionario cuando está mal distribuido y eso te diría que mi laburo es más jodido, donde es muy difícil convencer a uno y le toca menos, ponele. No, ya tiene las acciones y cómo se las saco porque, flaco, te distribuiste más las acciones y eso les pega a todos, ¿no te pega? No es que te las quieren sacar a vos para quedárselas ellos, hay que dárselas a alguien que haga el laburo que vos no hiciste. ¿Cómo convences a un tipo que está convencido que él es el dueño de la idea de sacar a esa acción? Eso es complicadísimo. Es un golpe, una patada al ego. 26% de la tasa de mortandad de los startups es por esta causa. ¿En serio? Sí, por eso mueren. De hecho, eso lo mide el GEM, el Global Enterprise Monitor, que es un estudio que lo hace Silvia, básicamente, y se estudia y se monitorea y es una causa de mortandad global. Entonces, si nosotros podemos trabajar en esa tasa, podemos tratar de asegurar justamente la sostenibilidad de eso. La sostenibilidad de decir, che, bueno, de hecho, surgieron documentos a raíz de eso para tratar de evitar que la recomposición accionaria genere fricciones entre los founders. Y hoy, antes, hace 5 o 6 años, no había un VC que te pida un Founder Vesting Agreement y hoy cualquier VC más o menos profesional te lo exige. Ahora, te lo exigen, antes lo te lo exigían. Esta pregunta, no sé si después no, se edita y listo. Ustedes impulsaron la SAS, ¿no? Sí. Y ahora, justo estas semanas, no te lo puedo no preguntar porque está pasando ahora, están como dando la marcha atrás, están poniendo ciertas regulaciones. Si te animás a contar un poquito, cortito, cómo fue esa idea de, bueno, che, hagamos esto más fácil, que las sociedades se puedan hacer más rápido. El proyecto nace por pedido de Mauricio Macri, o sea, cuando él estaba todavía siendo candidato para presidente en el 2015 en una mesa del ecosistema emprendedor llamada por Mariano, que en ese momento era el director de Emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se llamó a todo el arco del ecosistema emprendedor a convocar una mesa, un think tank en Fundación Pensar para pensar el plan Argentina Emprende de los próximos cuatro años que iba a ser en caso de que ganara las elecciones Macri. Ahí fueron invitados todos, desde Endeavor, el IAE, las universidades públicas, se invitó a todo el arco de, solo asistieron los que pensaban que Macri podía ganar o dijeran los que querían laburar a pesar de que la idea y el compromiso era que íbamos ahí y que lo que surgiera de ahí lo presentamos a cualquiera de los candidatos que ganen. Lo proponíamos como plan del ecosistema emprendedor. Esa era la invitación de Mariano y del equipo de gobierno en ese momento. Y la verdad que fue un laburazo porque pensamos todo, desde invitamos a las ONGs, o sea, estaban todos invitados, no quiere decir que todos fueron. Hay una parte donde yo me voy a reservar porque va a generar quilombo. De ahí, en un momento, dicen, bueno, todas estas cosas algunas hay que meterlas por ley, digamos, por ejemplo, la sociedad por acciones simplificadas había que meterla por ley porque hay que crear un vehículo jurídico nuevo que era la cabeza de Mauricio es, hay que poder hacer una sociedad en un día como se hace en Estados Unidos, como se hace en Chile, como se hace en muchos países. en Colombia. Bueno, hay que crear un fondo de fondos para como el Dios me apruebe a mi israelí, bueno, y armamos un proyecto de ley, en ese caso iniciamos el proyecto de ley con mi equipo y lo propusimos a la mesa esa de pensar a donde Mariano sumó después otros abogados especialistas en la materia determinada como en la universidad, abogados de la universidad austral, como obviamente lo llamó Guillermo Ragazzi, digamos, ex inspector de la justicia, un tipo brillante, además un señorazo, Alejandro Ramírez, y bueno, se llamó a un arco de abogados societaristas especiales para pulir lo que es el proyecto SAS, que es el de Sociedad por Acción Simplificada. Ese proyecto nace, se implementa con mucho esfuerzo, se vota con mucho esfuerzo, con muchas macanas en el medio, traiciones de masa en el medio, en diputados, que termina saliendo, después va al Senado, casi se nos cae también por un error de Michetti en su momento, y bueno, finalmente sale todo el paquete en donde estaba incorporada la SAS. La SAS es un nuevo tipo societario que está en el medio del derecho continental europeo, nosotros tenemos el sistema continental europeo, legal, se mete el derecho inglés, el derecho anglosajón. La SAS está basada sobre la autonomía de la voluntad, donde vos pactás lo que vos querés con tus socios y en la medida que no viole la ley de SAS, vale. Esto imagínate la bomba que generó en el ecosistema jurídico, entre los cuales el primero que no se avivó que le metieron a una sociedad en el medio fue el actual inspector de justicia Ricardo Nissen, abogado de Cristina en la causa de Tesur. Sí, sí, lo tengo de la tele. Con lo cual, claramente si la SAS empezó a funcionar digitalmente, la podías costumir en 15 minutos a través del TAT, sacarle el quit y abrir la cuenta bancaria en menos de 3 días, era prácticamente lo que habíamos soñado, digamos, poder desde tu casa con firma digital directamente a la nuestra la sociedad. Es una SAS. Claro, el problema era si estos tipos no ganaban no salían elegidos, que iba a pasar cuando si volvían los otros que querían el papel, que odiaban supuestamente la transparencia, porque no es verdad que les gusta la transparencia, sino que les gusta todo lo turbio y claramente iban a atacar, lo primero que iban a atacar iban a hacer las cosas que había creado Macri que funcionaban y este proyecto de ley ha sido votado, esta ley fue votada casi por unanimidad en las dos cámaras, con lo cual no es que solamente fue votada porque en ese momento Macri no tenía en el Congreso, con lo cual se metieron este tipo apenas asume la inspección general de justicia empieza con resoluciones de IGJ a tratar de dar de baja la ley cosa que bueno podés con una resolución de un ministerio de un funcionario de quinto orden de un ministerio de justicia dar de baja una ley entonces nosotros desde la asociación de emprendedores que es un poco ASEA que es la que impulsaba el proyecto de ley conjuntamente con la fundación Pensar empezamos a defender la ley con un conjunto de abogados en los tribunales atacando las resoluciones de IGJ ganamos en primera instancia ganamos en segunda el pendiente está en corte básicamente ahora esto es importante para que lo entiendan el registro público de comercio está dividido en 24 provincias o sea cada provincia tiene su registro público es una facultad no delegada de las provincias a la nación en la constitución nacional con lo cual cada provincia decide qué normas aplica o no a la SAS ok con lo cual ¿qué pasó? Nissen sacó todas estas resoluciones ninguna provincia la adoptó ninguna de las resoluciones con lo cual la SAS funciona perfectamente en las otras 23 provincias no funciona en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque misteriosamente la inspección general de justicia depende de nación rige el registro público de la ciudad autónoma de Buenos Aires acordate que pasó la policía pasó parcialmente la justicia y no pasó la inspección general de justicia y tenía que pasar y eso se lo quedó nación por eso hoy Nissen es el abanderado contra la SAS la quiere matar lo que presentó la semana pasada hace un mes es un nuevo proyecto de ley que había presentado ya hace dos años para tratar de que todo el resto de los registros públicos adopten sus resoluciones porque iban impuestas por ley entonces este proyecto de ley nuevo que es una copia de la anterior exige por ejemplo que vos para constituir una SAS tengas que acreditar ser emprendedor ante la CEPIME previamente entonces imagínate para constituir una sociedad tenés que ir a hablar con el secretario de primera nación y decirle que vos sos emprendedor y el tipo tiene que decidir si sos emprendedor o no para dejarte hacer una SAS ¿quién hace una SAS? nadie el objetivo natural era matarla ¿qué fue lo que pasó? la mató en Cava pero hoy la SAS sigue siendo el tipo societario que más empleo genera en la Argentina y el tipo societario que más se constituye en la Argentina la provincia de Córdoba arriba del 80% de las nuevas sociedades son SAS en Mendoza también en Corrientes también en Tucumán también o sea evidentemente el ecosistema emprendedor adoptó el tipo societario lo ven como algo positivo y ahora tenemos las jornadas en Santiago del Estero nacionales de SAS el 1 y el 2 en junio vamos a presentar un proyecto de ley reformando la SAS que la hace aún más libre más autónoma y más digital como punto de vista yo había emprendido antes que este proyecto y te juro que para abrir una sociedad tenías me acuerdo que ir a la GJ esperar dos años era un baile no sé si tanto tiempo pero esto sí bueno vos porque estabas en capital andá a preguntarle cuánto tardaba un tucumano antes de la SAS o cuánto tardaba un mendocino o cuánto tardaba un cordobés en constituir una sociedad anónima 6 a 8 meses para constituir una sociedad para empezar a dar empleo te das cuenta lo incongruente en el país que necesita generar empleo vos destruís el vehículo que genera empleo es una locura por eso no vale ni la pena lo que sí es importante es saber que en el resto de las provincias la SAS es un vehículo que es el mejor vehículo para emprender sin ninguna duda y no porque lo hayamos escrito determinadas personas adoptamos el modelo que está adoptando hoy la mayoría de los países desarrollados no estoy hablando de Delaware ni siquiera estoy hablando de Francia hoy Colombia tiene el modelo de SAS de hecho es muy parecido al nuestro tiene un montón de cosas y todavía nos quedamos a medias con el proyecto con la SAS el proyecto nuevo que estamos armando con este grupo es mucho más disruptivo que la SAS actual y vamos por eso a partir del 10 de diciembre no con este gobierno con el próximo gobierno sea quien sea vamos con ese proyecto de ley en donde claramente la libertad y la autonomía de la voluntad van a ser que ya lo es en la SAS se va a ver mucho más reflejado te voy a ir haciendo las últimas ¿cuánto vamos? 4 perfecto vos tenés que irte seguro si si bueno que hacés como para desconectar o sea vos en tu tiempo libre si bueno para te se da un rato al costado es muy difícil viste que el emprendedor es algo que le cuesta mucho desconectar la cabeza de su proyecto o el mismo vos que laburás con varios proyectos después tenés algún momento que decís loco acá corto ya está bueno lo primero que te voy a decir es que yo creo en el emprendedor que ama y le apasiona lo que hace y no invierto en alguien que no ama y apasiona lo que hace le apasiona lo que hace o sea lo primero es que te apasiona resolver un determinado problema a mí me apasiona lo que hago o sea soy un enamorado de lo que hago me encanta mi trabajo me encanta la gente que trabajo me encanta el lugar donde estoy me encanta mis aliados me encanta hoy tuvimos reunión por ejemplo con Endeavor me la paso bien o sea la pasamos bien en serio más allá del sufrimiento de la barrera del país donde estamos o sea yo te digo vivo en yo me siento vivo en Vietnam y estoy en Disney o sea estamos en un país que ves tanta miseria tanto problema pero por otro lado ves la solución todos los días entonces estar del lado de la solución todos los días no por mí sino por mis clientes de los dos lados hay un montón de gente espectacular haciendo cosas increíbles en este país que no se ven se ven solamente el 1% que generan una energía que es realmente disruptiva y que va a cambiar la Argentina y estoy seguro de eso pero yendo puntualmente a tu pregunta soy un tipo así como lo soy laboralmente lo soy en la vida social tengo 4 hijos con lo cual mis hijos me llevan gran parte de mi tiempo libre mi familia sobre todo los fines de semana en donde desde jugar al fútbol con mis amigos que es lo que más me gusta que lo hago desde siempre desde que tengo ¿mantuvieron equipo siempre? no mantuvimos equipo porque muchos cayeron pero yo me mantengo no puedo alargarlo al fútbol lamentablemente hay muchos que quieren que lo haga pero no lo voy a hacer pero entreno martes y jueves con mi mismo grupo y nos divertimos un montón y después obviamente tengo una la vida me ha dado por distintos lugares un montón de redes de amigos de muchos colores diferentes en términos de los de los de lo que nos gusta y eso me permite tener un fin de semana ATR en términos de decir obviamente como todo soy fanático de una buena serie emprendedora ver con mi mujer disfrutamos mucho la vida en familia ¿qué serie he visto últimamente para recomendar? me gustó mucho la de la de la historia de Spotify bueno te diste la de la de WeWork me gustó la de WeWork también buenísimo esas relacionadas con el ecosistema yo siempre recomiendo Jerry Maguire como película a los emprendedores para que este para que no se olviden cuando digamos cuando emprenden de lo difícil que es y la verdad es que en general me gustan ese tipo de películas de superación y de ¿y libros? también porque viste que el abogado lee tanto por profesión que no lee tanto por el gusto a ver no leo libros de derecho ya te lo adelanto la mayoría no lo leo eso ya lo mirás en en papers y digamos si discutís particularmente el caso pero no soy de leerme un libro de derecho tampoco era muy bueno leyendo eso en la facultad con lo cual no es que es algo que me apasione sí creo que la profesión del abogado vuelve a la persona al consiglieri al al asesor al consultor al coach al coach exacto y te diría que el libro que más me pegó en mi vida es un libro que no me acuerdo del autor ahora pero se llama Médico de Cuerpos y Almas que es la vida de San Lucas mira que para mí es un libro de lectura obligatoria para cualquiera debe ser Luis de Wall uno de esos que quiera que quiera que quiera escapar a su a su destino y y que no crea en las señales o sea a mí me pasó exactamente salvando la distancia como San Lucas digamos para nada pero si esto de no le escapes a tu destino y a tu pasión no le escapes al amor de por lo que querés hacer o sea levantarte a mí me parece una persona triste no tiene que ver con una persona pobre o una persona rica tiene que ver con una persona que se levanta todos los días a la mañana a hacer algo que no quiere hacer y para mí eso es eso es lo que yo quiero cambiar lo que yo quiero cambiar es que vos puedas cumplir tu sueño que es para lo que estás por lo que estás acá o sea cuál es el sentido de tu vida para qué estás acá por qué haces lo que haces todas las mañanas si lo haces por guita y ahora si lo haces por guita pero porque te apasiona porque es lo que te gusta hacer porque crees la guita es una consecuencia lógica de seguir tu destino y hacerlo muy bien y eso tiene que ver con una cuota de sacrificio una cuota de trabajo en equipo una cuota de empatía una cuota todo eso tiene que tener esa historia tiene que tener ese contenido cuando vos creas todo eso y lo metes adentro de una compañía y creas gente que comulga con eso se transforma en la magia o la cultura que es el secreto de los unicornios para mí el secreto de los unicornios no basta no porque bueno Marcos tenía tal cosa o tal secreto de los unicornios es la magia que armaron la cultura que pudieron crear adentro de la organización y esa cultura en general viene un poco de esta filosofía de levantarte a la mañana convencido que lo que estás haciendo es para lo que naciste o sea es muy parecido a lo que pasa con el deportista o sea vos ves la historia de un deportista o el médico el médico cuando nace el chico quiere curar cuando va a la primaria quiere curar generalmente el médico viene queriendo ser médico porque quiere salvar a la gente el startup o el empresario viene de alguna manera a resolver un problema del mundo a capturar una oportunidad a generar empleo y crear el empleo del futuro pero generar las soluciones que necesitamos para el mundo que estamos hoy esas son el tipo de cosas que a mí me hacen levantar para la mañana y decir vamos a laburar o sea vamos a laburar porque tiene un sentido por lo que me levanto y si bueno pero siempre fue color de rosa no o sea yo tuve nueve meses sin saber si iba a poder pagar el sueldo el día siguiente nueve meses seguidos en mi payroll no sabiendo de dónde aparecía la plata entonces no es que no oficinas en Puerto Madero y no sé yo o sea la tomo bueno pero te das vuelta y pedía no o sea no era así y también salir a pedir plata tenés que tener para salir a pedir plata y pichear y después devolverla y dar la cara frente a un inversor o sea el ecosistema emprendedor mucha gente lo faranduliza o lo o lo de alguna manera lo lo pone como algo superficial ¿no? diciendo bueno que claro pues tengo una startup y hago tal cosa es muy jodido emprender es muy jodido emprender y yo tengo ahí algo para agregar o sea yo sé nosotros nosotros desde del equipo de BC los acompañamos ahí ahí es donde quiero estar quiero estar en el momento donde el tipo es la persona más vulnerable del planeta y no puede aparecer vulnerable ese tipo se tiene que dar vuelta a su equipo y enamorarlo se tiene que dar vuelta a su inversor y enamorarlo ¿a dónde te pensás que viene a llorar? ahí acá entonces yo tengo que ser como el psicólogo el psicólogo tiene que darse vuelta y decir che ¿y dónde yo canalizo mi bronca? ¿viste? entonces de alguna manera para mí la clave de la vida y arrancamos por el libro que fue la pregunta es seguir tu destino primero encontrarlo buscarlo nunca dejar de buscar porque es por ahí por ahí no es exactamente eso Mercado Libre no era Mercado Libre eso ¿hay algún emprendedor así que admires que haya dicho uy loco este pie la sacó de la cancha olvidate de la guita que haya ganado no necesariamente porque haya hecho un unicornio pero de repente te ha pasado con un emprendedor que dice wow este pie lo admiro un montón admiro en general suelo decir que todo emprendedor es sustentable y tiene impacto con lo cual no me gusta la discriminación entre el emprendedor de impacto y el que no es de impacto para mí son todos de impacto con lo cual admiro en general a todos incluso hasta el que no me banco lo admiro ¿se entiende? o sea al que te vino a hacerse el canchero a la oficina diciéndote que no o el tipo que se portó mal conmigo ese tipo lo admiro igual o sea porque puede ser que yo no me lleve bien con vos pero el flaco creó valor ¿ok? yo me banco yo admiro a esa persona igual puede ser que no la tenga de amigo y que no quiera que sea mi cliente pero lo admiro y lo respeto para mí ya solo el ponerte en bola frente a un inversor a un equipo convencer a la gente y generar un cambio merece mi respeto ok punto vamos a los que me gustan a mí a mí no sé y no es el cliché ¿no? Marco Galperín me parece un fuera de serie para mí es un tipo de otro planeta ¿lo conocés personalmente? lo conozco personalmente y por cosas que no te puedo contar te puedo decir que es un tipo que es el mejor emprendedor que conocí en mi vida por lejos por afano pero cuando hablo de emprendedor no hablo del tipo que creó Mercado Libre claro hablo de la persona ¿ok? de cómo es como persona cómo cómo decide cómo apoya cómo trabaja cómo lo respetuoso o sea como persona integral emprendedor empresario valores eso para mí vale un montón un tipo con menos bajo perfil con un poco más de bajo perfil obviamente recientemente no pero que yo la verdad que además tengo la la suerte de conocerlo mucho es Pato Yutar mira para mí Pato es un tipo ah vos lo ves caminando te vas a tomar algo con Pato y es como si estuviera tomando no sé pies groso Pato tomó no sé Pato hizo tres compañías dos compañías digamos fuertes pero hizo más pero de las que creó él como co-founder hizo dos dos casos de éxito no hay muchos tipos que hacen dos compañías en su vida dos casos de éxito ¿hizo Mural? Neutopia no Neutopia es el fondo previamente a Mural él hace Three Melons con Mariano Suárez Batán se la venden a Disney Playden primero después se la venden a Disney pero esos tipos que viste que dicen es por acá van tranquilo arma no se desespera tiene la frialdad y la pasión y la emotividad necesarias viste es como que hubieran puesto todo en un cóctel y el flaco lo mezclaron y quedó Pato y es perfecto porque digo dentro de sus cosas y sus errores que también los tiene como todo ser humano es un tipo que que tiene una energía particular que podrá parecer A, B, C o D pero genera digamos una energía que es es admirable y es un tipo que siempre está abierto eso es importante otra característica de la gente que te estoy diciendo es que siempre está abierto a ayudar a poner guita por el ecosistema a apostar a una charla a lo que sea no importa a quien seas o sea me impresiona eso a mi como opinión como como medio medio emergente también nos pasa sabés que exactamente eso que por ahí las personas que más lejos llegaron o más referentes en el ecosistema son las que más fácil llego y por ahí hay alguien que está recién empezando lo quiero entrevistar bueno dejame ver mi agenda no sé qué tanto vos como Silvia como toda la gente de Newtopia venite el lunes hasta ahora voy a estar te voy a dar una hora y eso digo nos parece impresionante de que llegamos a la conclusión de por eso estos tipos llegaron a donde llegaron en cuanto a la humildad que tienen pero te juro que es no sé ni bien empezamos Balurramayo era una chica que hace tortas en San Isidro medio conocida se vino a la entrevista en tren y no le importó nada y por ahí había otro que estaba empezando y no entendía el teléfono eso me llama mucho la atención de cuál es el verdadero emprendedor el que aporta ese valor a gente como yo que por ahí dale sí hacemos la nota la hacemos y se reciben de lo más bien eso me impresiona también bueno espectacular para ir cerrando querés decir algo que te parezca importante que no te haya preguntado primero siempre le pregunto eso no yo también creo un poco que las entrevistas son que tienen que ver un poco que uno dice lo que tiene que decir y lo que en ese momento en ese lugar y porque tenía que decirlo con lo cual trato de no agregar mucho de última haremos la dos sí te puedo decir que 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 el ecosistema emprendedor argentino para mí en términos en todas sus verticales y cuando hablo de ecosistema emprendedor hablo de inversor y de emprendedor no todo todas las patas de un ecosistema no estamos viendo solo el principio de algo y esto arrancó formalmente en el 99 pero si tuviera que poner una fecha no sí sí Endeavor naves naves abiertos Budesa no sé este siempre se va a enojar alguien porque no menciona no importa perdón como dije admiro y valoro a todos pero por lo menos en mi vida me tocaron un poco este tipo de relaciones y quizá lo que necesitamos es como 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 país como ecosistema es empezar a a darnos cuenta que que hay que empezar a confiar en el otro el problema que tiene Argentina es una crisis de confianza ¿por qué en Argentina no se invierte en startups o no se invierte en lo que se invierte en el resto de los países? porque no confiamos en el otro porque el ladrón cree que son todos de su condición el ventajita el que el que es un vendehumo bueno sí es verdad hay vendehumo en esta industria hay mucha gente que dice bueno voy levanto tanto pero cada vez el ecosistema lo filtra mucho más porque cada vez tenés más fondos profesionales más entidades profesionales cada vez hay más organizaciones que capacitan tanto inversores como emprendedores cada vez es más federal este ecosistema lo que permite hoy el ecosistema es que te permite hoy poder estar en Salta en Jujuy vendiendo a 18 países del mundo generando empleo a tu gente local no tener que mudarte de ciudad para crear valor en tu lugar tenemos que ir a eso ese debería ser el verdadero plan continuar el plan que arrancamos con el Argentina Emprende como ecosistema no como gobierno no me importa quien en las elecciones sino es como gobierno esto tendría que hacer política de estado y lamentablemente no lo es y yo creo que no lo es porque la gente minimiza el ecosistema emprendedor lo minimiza porque le tiene miedo porque le tiene miedo a la innovación porque tiene miedo a quedarse sin laburo ahora vino el chat GTP y todo el mundo tiene miedo a quedarse sin laburo no quise entrar en ese tema porque íbamos a estar una hora yo digo pero flaco que mejor que dejar de hacer lo que no te gusta para empezar a hacer lo que te gusta bueno pero no sé que es lo que me gusta ahí está el problema de tu felicidad es que no sabés todavía que carajo te gusta pero ese problema no lo tiene el chat GTP ese problema lo tenés vos entonces si nosotros pudiéramos agarrar a toda la gente que conocemos que tiene capacidad emprendedora que tiene capacidad de crear valor y de ser que pueda descubrir su misión ponerles plata armar los equipos resolvimos los problemas de Argentina y lo del mundo en menos de un año te puedo asegurar porque la energía que libera una startup que resuelve ese tipo de cosas que levanta capital que crea empleo es una energía muy poderosa y que está subestimada ¿por quién está subestimada? está subestimada por la gente que no quiere que cambie el status quo no querés eliminar el papel contra la SAS no querés que haya fondos entonces limitamos el acceso al tipo de cambio no querés que en realidad la gente vos querés más asalariados ¿por qué querés más asalariados? así lo podés controlar más si querés si tenés más emprendedores hay más competencias si hay más competencias hay mejores precios hay mejor producto no porque ahora viene el Tesla phone entonces va a atacar a las carriers sí y va a pasar con todas las industrias o vos te pensás que a mí no me pasa con el derecho yo le digo a muchos clientes che querés hacerte un contrato ponete el chat GDP founder investing agreement hacélo 20 segundos hacélo no bueno pero quiero que vos le pongas tu nombre no bancátela ponele yo le voy a poner el nombre a lo que vos creaste con el chat GDP bueno crealo vos y cobrame la mitad no yo te ayudo a resolver cómo va a ser el contenido de ese contrato si creés que el chat GDP es mejor que yo buenísimo y perfecto me eliminás un montón de laburo en la base que yo no quiero hacer o vos te pensás que a los abogados nos encanta meternos horas en papeles y corregir comas y puntos de una cosa es mentira eso no podés ser feliz creando una sociedad haciendo una sociedad con un estatuto y llegás a la noche y decís ay que buena sociedad hice no sabés el papel cómo lo pasé no 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 puedo creer que pueda ser feliz con una cosa así de hecho la mitad la mayoría de los abogados tienen hobbies o son músicos o son pintores hacen otra cosa el derecho es es una forma de vida nada más ahora pueden encontrar entre el derecho y la parte creativa del derecho algo nuevo para agregar valor a la sociedad y los demás que lo haga el chanchitipi y ahí tenemos una oportunidad como país de pasar del último lugar en el mundo al primero o al segundo o al tercero o por lo menos a ser mejor a poder dejar a tu familia o a tus hijos o a tus nietos un país mejor esa oportunidad hoy está en el ecosistema emprendedor y yo no veo a ninguno de los tipos los veo hablando de economía de macro de inflación no veo ninguno hablando de emprendedores de innovación de ciencia nada a nosotros por lo menos desde la asociación de emprendedores no nos han llamado para una reunión de cuál es el plan que a ustedes les gustaría para que el ecosistema de emprendedores se potencie no hay entonces vos decís ¿esto es un tema de los políticos? ¿o es un tema de los empresarios? ¿o es un tema de los tipos que pagan la campaña de los políticos? ¿o quién está pagando la pauta de los medios importantes? parezco un relato acá pero no lo es o sea estoy diciendo flaco esto es traversal la ley de emprendedores se votó por unanimidad pero cuando la vinimos a implementar y había que defenderla frente a los ataques de Nissen cri 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 y no salve nadie a defenderla entonces guarda porque somos muy hipócritas los argentinos entonces es un poco lo que te quería agregar porque estamos en modo defensa por un lado y en modo de campaña de año electoral nos jugamos el futuro de la argentina en estas elecciones no nos jugamos una boludez y si nos jugamos el futuro de los argentinos el ecosistema emprendedor es el rol el principal rol que debería tener el país desde el punto de vista de estrategia de plan económico de largo plazo y no está en la agenda de ninguno de los economistas de ninguno de los partidos políticos lo que me da una vergüenza como país tremenda me parece que tiene la compañía más valiosa latinoamérica que sale de ese ecosistema y que eso no esté dentro de la agenda me parece que por lo menos que hay muchos economistas que tienen honor a naftalina y con eso me gusta terminar porque te tiro una frase abajo para que para un zócalo yo está ¿te ves haciendo un éxit? esta en el podcast que le hacemos a los de Seibot siempre la pregunta a Constancio suponete que terminás un día y decís che bueno hasta acá llegué con TSA ¿qué te ves haciendo? tenés la obligación de irte es una buena pregunta a ver estoy en el laburo que quiero estar hasta el día que me muera es lo que sé hacer es lo que me gusta hacer y quiero laburar hasta el día que me muera de esto porque me apasiona es lo que quiero hacer con lo cual te ves dejando no sé como si te gustara jugar al golf te ves dejando el golf ¿por qué? si puedo jugar hasta los 80 años ahora ¿qué harías si vendés o si te tenés que ir del estudio posiblemente que ya lo he hecho de alguna manera indirectamente porque he invertido en muchos startups haría un fondo de inversión o sea invertiría en startups pero hoy no es mi lugar en el rol en el ecosistema no le conviene al ecosistema no me conviene a mí no me conviene en términos de lo que yo quiero hacer yo quiero que realmente nuestros futuros maratonistas olímpicos que son nuestros emprendedores tengan el mejor servicio y nazcan con la menor cantidad de riesgos de muerte posible esa es mi misión y la de mi equipo y hay un montón por hacer todavía en eso con lo cual sí o sí no digamos hasta que eso no haya una red de servicios una red de estándar en donde vos como emprendedor no te choques con una barrera legal con bueno mi laburo va a ser romper esa barrera constantemente y yo tengo que estar ahí hoy yo no puedo hacer eso desde un fondo de inversión yo no puedo exponer hoy a un fondo de inversión a salir a hablar este como hablé el otro día en el congreso entonces yo tengo que estar en este lugar que para mí es la defensa del ecosistema emprendedor como el único motor de la economía no se enojen los petroleros que no se enojen los de energía hablo de emprendedor no dije que emprendedor y que vertical pero las compañías nuevas son las que van a generar de hecho son las que generan en Argentina más del 80% del empleo nuevo y son las que generan en el mundo porque son las compañías jóvenes las que vienen con tecnología las que son más fáciles para moldar las nuevas tecnologías y ese rol y ese expertise hay que sacarle las barreras a esas compañías para que liberen todo ese potencial yo veo un montón de cosas por hacer yo les digo siempre a mis abogados sobre todo los nuevos hoy entro una nueva a mi equipo toda la semana tenemos cambios lo lindo de esto que esto recién empieza yo me siento que voy a laburar siempre a un laburo nuevo porque cada vez me encuentro con un problema nuevo no es que todos los startups son iguales el 95% de los startups tienen los mismos problemas pero cada uno son diferentes cada persona es diferente eso está buenísimo tener esa posibilidad de claro ahora me toca no sé mercado libre y tengo que meterme en el problema que tienen ahora puntual con eso ahora me toca esta otra fintech de otra cosa eso debe ser muy gratificante por eso te decía vivo en Disney estoy en Argentina pero estoy en Disney o sea te decís no porque no te tenés querés ir a vivir afuera estoy en Disney estoy en el mejor lugar para emprender en Latinoamérica para mí para mí para emprender dije no dije para poner la holding ok estoy en el mejor lugar para emprender en Latinoamérica sin ninguna duda yo estoy convencido de eso que estoy en el mejor lugar no digo que Brasil no sea bueno y que Chile no sea bueno y tiene un montón de cosas como macro y me puedas tirar todos los estudios del Banco Mundial tirame con todo el mejor lugar para emprender en Latinoamérica es Argentina sin ninguna duda estoy en el mejor lugar laburo con la gente que quiero tenemos un equipo un ecosistema espectacular que sigue creciendo se sigue sumando gente todos los años generamos impacto los números vienen creciendo en términos de generación de empleo generación de impacto ¿por qué me voy en ese lugar donde nací donde vive mi familia el lugar que quiero junto con mis amigos no tengo por qué irme a ningún lado o sea ni por qué vender esto que se necesita digamos y que no digo que sin mí no porque lo bueno es que crear una segunda tercera cuarta generación ojalá cambiazo me pase la clonación de los caballos y nos podamos clonar de emprendedores exitosos para que podamos sacar esto antes pero bueno como dijo alguien no sé quién pero un sabio hay que disfrutar el camino o sea me gusta estoy disfrutando el camino que creo que es la fórmula de la felicidad o sea en ese sentido me siento muy afortunado uno se siente feliz porque disfruta el camino o sea si vos no disfrutás tu startup por más que estés sufriendo cosas posiblemente llegó el momento de encarar otra cosa y eso también porque un emprendedor triste no levanta capital y no convence a ningún empleado que gane la mitad de lo que ganaría en Mercado Libre o en Globant entonces yo te sugiero que si no estás convencido con lo que estás haciendo y tu equipo no lo convenciste es porque hay algo que no está fallando ahí mucho antes sería levantar capital y yo tengo tipos que decís este tipo yo tengo una deformación profesional yo les creo primero porque si vos no lo querés a tu cliente entonces me tengo que levantar de la silla y largar todo yo primero que hago es le creo si el tipo me dice que va a ir viajar a Marte a la mitad del costo que es lo más vos te sentás acá y me lo decís en principio te creo no digo este pie es un mendemo me dijo uff fuiste contámelo cómo lo vas a hacer en principio te creo ahora no mirá descubrí este cohete ah mirá y con quién pum bueno vamos trabajando pero tenés que estar convencido y tenés que convencer a los demás si no estás convenciendo a los demás y entonces a mí tampoco me convences porque yo en definitiva te voy a ayudar pero yo no voy a ser el que va a convencer a los demás que inviertan en vos de eso un poco se trata mi laburo y lo que hacemos nosotros acá ya mil mil gracias por tomarte esta horita para charlar con nosotros posta que es nada todos los emprendedores como decís vos los admiramos y al igual que vos pero bueno nos impresiona real como la gente que más relevante en estos últimos 20 años en el ecosistema emprendedor sea tan fácil de llegar y eso habla muy bien del camino en el que está el ecosistema en la Argentina que la gente se tome el tiempo de venir charlar y contar por lo menos sus ideas eso nos parece lo agradecemos mucho y nos parece desde ya super gratificante bueno pasó Manuel Tanoira por Café Emprendar así que muchas gracias y bueno hasta la próxima desde que estamos a la próxima ¡Gracias!